Quiero darle la bienvenida al ministro de Justicia que ya está con nosotros, Iván Lima. Ministro, un gusto tenerlo en la vía y ala. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Espero, es la primera entrevista del año. Todo lo mejor para el canal, para ustedes, para el programa que está marcando ya una línea de agenda pública en el país. Felicidades por el trabajo que han realizado el año pasado y seguro que este año va a ser de éxitos. Muchísimas gracias, ministro. Y por supuesto, lo mismo para usted. Vamos a hablar acerca de lo que está pasando en nuestro país, este proceso al señor Luis Fernando Camacho, la detención preventiva que se le ha dado desde la justicia. Pero antes, ministro, no puedo dejar pasar este tema que ayer ha sorprendido, se puede decir sorprendido por la situación y cómo ha pasado a la región, pero estamos hablando de la toma de varios escenarios. Estamos hablando del Congreso Nacional, el Tribunal Supremo y la Casa de Gobierno en el Brasil. Y este llamado a la intervención militar nuevamente en el Brasil. ¿Cómo ha visto esta situación? En la región, en el mundo, se ha tenido una sola voz. Todos los demócratas han planteado que esto es inaceptable. Desde Europa, pasando por todos los países de la región, se ha señalado que no es admisible una situación que interrumpa la democracia. Lo que se define en las urnas no puede ser cuestionado luego de la manera que se está cuestionando ahora en el Brasil. Y es una misma lógica que se plantea con Trump o que plantea Bolsonaro ahora, desconocer los resultados de las elecciones. Hablar de un fraude electoral sin ninguna prueba, sin ninguna posibilidad de sostener estas acusaciones tan graves y llevando a la gente a una confrontación, a una situación absolutamente inconstitucional. Todas esas personas que han llegado a Brasilia no llegaron con una movilización popular que reclamaba la democracia. Llegaron organizados, llegaron en buses, llegaron con un financiamiento, llegaron para causar violencia. Destruyeron una parte importante de la infraestructura el día de ayer. Y como corresponde, el presidente Lula emitió un decreto supremo. Hay que recordar que el gobernador de esa región es de la oposición. No intervino con la policía. Se puede ver imágenes de la policía que está conversando, que está sacando fotos, que no está tomando su rol constitucional. El presidente Lula toma una determinación ejecutiva para garantizar la seguridad, para empezar a establecer lo que debe ser siempre un debido proceso. Hay más de 270 personas detenidas. Y lo que corresponde ahora es identificar a quienes han sido los autores intelectuales, los autores mediatos, quienes han llevado adelante esta situación, que como bien señalas, no es una situación aislada. Durante el mes previo a que Lula asuma, en las puertas de los cuarteles militares, existían personas acampando, pidiendo que se le dé un golpe de Estado a Lula. Y esto que se ha concretado el día de ayer en esta toma violenta de la institucionalidad brasilera no puede quedar en la impunidad. Claramente se ha intentado realizar un golpe de Estado, se ha intentado vulnerar el derecho del pueblo brasileño a elegir a sus gobernantes y esto no es aceptable, no es admisible. Creo que ha habido un uniforme criterio sobre este tema en la región, en el mundo y también en nuestro país. Decir que ha habido un fraude sin pruebas, sin argumentos, sin ni una sola acta, siempre lo digo, por lo que ha pasado en el país, es solamente construir un discurso de odio que lleva a esto, al enfrentamiento y a la comisión de delitos de orden público que tienen que ser investigados y sancionados. Ministro, ¿qué se puede hacer tomando en cuenta que este tipo de hechos ya son recurrentes? No solo en el Brasil, ha pasado en nuestro país y en otros sectores y cada vez se va replicando más. Usted lo decía, esto sucedió desde el año pasado, finales del 2022, en el Brasil con el pedido de que los militares vayan a levantarse y vayan a realizar una intervención, un golpe de Estado, en realidad, que, como se debería llamar, desde instancias internacionales, jurídicas, a nivel internacional, ¿qué se puede hacer, ministro? Usted conoce harto de justicia, para evitar y condenar esto de manera categórica, para evitar que se repite y se siga repitiendo este mismo libreto. A ver, es calcado el libreto. Recuerda que acá en Bolivia, cuando el presidente Luis Arce gana por el 55% de votos, había gente en los cuarteles pidiendo que intervengan las Fuerzas Armadas. Esta situación, que puedes verla en toda la región, desde Estados Unidos a la Argentina, de afectación a la democracia y respeto al voto popular, tiene, como señalas, herramientas que el presidente Petro de Colombia ya convocó, Boric también, en el Consejo de Seguridad de la OEA. Una OEA que está desprestigiada en su rol moral, porque tiene un almagro, un secretario general, que además de ser cuestionado por decisiones jurídicas, incluso moralmente está cuestionado en relación a aspectos de su vida y del trabajo que desarrolla en la OEA. La OEA puede haber sido un factor de estabilidad, de democracia en la región, pero es un factor que no está cumpliendo su rol y Bolivia lo va a denunciar permanentemente en todas las instancias de la OEA. Y los presidentes, Boric y Petro, ya lo han planteado como un elemento importante para darle respaldo a Brasil. Hay incluso el pedido de activar la Carta Democrática Interamericana y todos estos mandatos que tiene la región para establecer la democracia como la tenemos definida en nuestras constituciones tienen que ir consolidándose seguramente en esta semana. Pero aquí hay un tema que es fundamental y es lo que ocurre con los Estados Unidos. Bolsonaro está actualmente en Estados Unidos y Gonzalo Sánchez de Lozada está en Estados Unidos. Arturo Murillo y no sabemos ahora dónde está Fernando López seguramente van a tratar de protegerse y buscar impunidad a través de algo que Estados Unidos tiene que entender. La paz en la región y la democracia solo se va a garantizar con justicia y solo se va a garantizar esa justicia si hay un debido proceso, si se respetan las reglas del juego y cada país lleva adelante los procesos que sean necesarios para establecer la verdad principalmente. Ese concepto de verdad es fundamental para que exista paz en una sociedad. Cuando no hay justicia, cuando lo que se busca es pactos de impunidad y decir, bueno, por la tranquilidad vivamos todos los bolivianos sin buscar justicia, sin saber quiénes han tomado la decisión de matar gente en Sacaba, en Sencata o de generar el grave nivel de corrupción que ha ocurrido en el país, estamos hablando de que la sociedad no va a recomponer sus heridas y no va a lograr construir lo que tiene que ser una sociedad, un lugar de paz, un lugar de armonía, un lugar en el que el desarrollo y el trabajo sean fundamentales. El primer paso para restablecer esa paz es la justicia y la justicia solo en el marco de un debido proceso. Eso también debe ocurrir en la región y debe ocurrir en Brasil porque ese movimiento que ha ocurrido ayer no es un movimiento aislado. Hay que preguntarle al gobernador, hay que preguntarle al presidente Bolsonaro y a todos los actores políticos cuál ha sido su rol en estos hechos tan graves que no son hechos de una movilización popular, son hechos organizados, planificados y que buscaban la intervención de las fuerzas armadas de ese país. Bueno, y ya directamente hemos logrado hacer la transición hacia el tema que íbamos a hablar que nos da, por ejemplo, la pauta de que estos temas están relacionados. La situación del señor Luis Fernando Camacho en nuestro país a raíz de este proceso por el caso Golpe de Estado 1. Ministro, ¿qué es el Golpe de Estado 1? ¿Y si se ha respetado el debido proceso? ¿Qué es algo que muchos se están tratando a través de los medios de llevar adelante, de que no se está respetando, que él es un gobernador electo y que no debería tratárselo de esa manera? Por favor, expliquémosle a la gente la situación jurídica en este momento que se está viviendo sobre este caso. Se está pretendiendo vaciar dos conceptos de contenido, el Estado de Derecho y el debido proceso. El Estado de Derecho se da en una sociedad cuando tienes un respeto de la Constitución, de las reglas del juego, cuando tienes poderes independientes, cuando tienes una justicia, un parlamento, el Ejecutivo y el órgano electoral que están separados y que pueden darle a la Constitución vida. Además de esto, un concepto fundamental del Estado de Derecho es que respetes la Constitución, respetes el Estatuto Autonómico de Santa Cruz, respetes las leyes, respetes las reglas del juego. Se acusa, por parte de Creemos y Luis Fernando Camacho, que el gobierno no estaría respetando el Estado de Derecho ni el debido proceso. Y hacen dos cosas que a mí me parece que muestran claramente ese vaciar de contenido, esos dos conceptos tan importantes. Primero, vulneran totalmente el concepto de independencia judicial, separación de poderes y lo que debe entenderse como una decisión libre de los jueces. Los jueces deben decidir en base a lo que los abogados argumentan, a las pruebas que se llevan el día de la audiencia, a la ley. Pero no. Ahora lo que nos están diciendo en Santa Cruz es que el juez debe decidir en base a las firmas en libros, que no están abiertos regularmente, pero además en base a la presión social, en base a la liberación de Camacho, entre comillas, que se logre mediante el bloqueo, mediante la confrontación, mediante la destrucción de bienes públicos, mediante el secuestro de funcionarios, mediante el delito. Hay en este momento 26 personas que han sido condenadas con sentencias, en procedimiento abreviado, por haber causado destrozos, amenazas y delitos de orden público en Santa Cruz, más de 22 con detención preventiva y varios con medidas alternativas a la detención preventiva. Hay delitos que se están cometiendo en la ciudad de Santa Cruz con un argumento, violemos la independencia judicial, obliguemos al juez a que decida, le digamos al país que sólo va a haber paz y tranquilidad en la medida en que liberen a Camacho. Y eso, señores, no es admisible en un Estado de Derecho. En un Estado de Derecho, el juez debe decidir, no en base a la presión social, no en base a la amenaza ni al delito, sino en base a la prueba, a los argumentos, a la Constitución y a la ley. Ese es un primer elemento. Ahí están quienes no respetan el Estado de Derecho, ahí está la gente que está siendo intolerante y que busca con sus actitudes ir en contra de un principio fundamental del Estado de Derecho que es la independencia judicial. Los invito a que nos respondan por qué están afectando de esta manera grave la independencia judicial que reclaman, por qué creen que con la amenaza van a lograr que los jueces tomen determinaciones. No es una forma de entender el Estado de Derecho. La segunda, te decía que me parece importante, respetar su propio estatuto autonómico. Acá se ha dado una situación que se pretende tergiversar y por eso les pedía que me brinden este espacio a raíz de declaraciones que hicimos en la inauguración del año electoral. Lo que está ocurriendo en el Departamento de Santa Cruz es una grave tergiversación de parte de Efraín Suárez, al cual la aprecio, es un abogado destacado en Santa Cruz, en un sentido que es, yo le diría, de lealtad absoluta con Camacho, pero de deslealtad con el derecho y la Constitución. Nadie ha señalado que el gobernador Camacho deje de ser gobernador. Él está sometido a un proceso penal. Ese proceso penal debe concluir con una sentencia condenatoria ejecutoriada para que deje de ser gobernador. De lo que se ha hablado es de la necesidad de aplicar el estatuto en relación a la ausencia temporal. La ausencia temporal es muy diferente a la figura del gobernador dejando su cargo. La ausencia temporal prevista por el artículo 25 y 26 del estatuto son contundentes. Cuando hay ausencia temporal debe asumir la gobernación el vicegobernador Aguilera. Y quien debe garantizar esa situación es la Asamblea Departamental a cargo de Svonko Matkovic. El mismo estatuto prevé que ambas autoridades Aguilera y Svonko Matkovic frente a una situación como la presente deben activar el estatuto y cumplirlo. Ese es el otro elemento del Estado de Derecho respetar la ley. No asumir la lealtad o el principio de quedar bien con Camacho para decirle a Camacho tú eres nuestro gobernador y vamos a abrir una sucursal en Chonchocoro. Eso no tiene sentido jurídico y está siendo una tergiversación grave que puede afectar la democracia y las instituciones de Santa Cruz. Lo que puede llegar a ocurrir en una situación en la cual no se aplica la ley es claramente la comisión de un delito, un delito de omisión, un delito de incumplimiento de deberes y por mandato de la ley Marcelo Quiroga-Santa Cruz como ministro de Justicia y Transparencia tengo la obligación, no el derecho optativo o la posibilidad, la obligación de hacer cumplir la ley Marcelo Quiroga-Santa Cruz. Soy la cabeza de la transparencia en el país y la transparencia se basa en combatir la corrupción y en lograr la eficiencia del Estado. ¿Será eficiente un gobernador que puede ver durante horas a sus funcionarios que tiene que dirigir un departamento tan complejo como el de Santa Cruz desde más de 800 kilómetros? ¿Será eficiente la manera en la que quieren llevar adelante la gobernabilidad en Santa Cruz? La respuesta es no. El estatuto y la figura de ausencia temporal están previstas para la situación que está viviendo Camacho. Que por constitución tiene que ser tratado como un inocente, que debe ser tratado con todas las garantías de un debido proceso, cosa que estamos haciendo como gobierno, no solamente con el debido proceso sino con su salud. ¿Qué privado de libertad tiene a su familia durmiendo con él en una celda aislada para que tenga todos los niveles de seguridad y de salud preservados? ¿Qué privado de libertad tiene el ministro de salud velando por todos sus derechos y por su tratamiento médico? Nosotros no vamos a hablar de su tratamiento médico porque es algo que le atinge a él, a su dignidad y a su decisión. Pero con esto te quiero resaltar que nuestro respeto al debido proceso, a la salud y a la ley, al estatuto autonómico de Santa Cruz es un compromiso con el Estado de Derecho y con nuestras obligaciones como gobierno nacional. Que ellos no quieran entenderlo, que quieran vaciarle de contenido y que simplemente digan una frase jueca, decir Estado de Derecho y debido proceso sin contenido, los muestra como lo que están pretendiendo hacer. Dejar al Departamento de Santa Cruz sin una dirección, sin gobernabilidad y vulnerando su propio estatuto autonómico. Una medida como la detención preventiva, ministro, lo que hace es restringir la locomoción de la persona, pero lo que nos dice usted, no se restringe su calidad de gobernador, él sigue siendo gobernador, pero lo que sí no puede hacer es ejercer en este momento desde otro departamento y en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro. La calidad de gobernador se mantiene. Se mantiene y ahí te debo decir que no es un tema nuevo para nuestro ordenamiento jurídico. La Constitución señala que el presidente del Estado puede irse del país durante 10 días sin tener una autorización de la Asamblea, inclusive de la Asamblea Legislativa. Estos 10 días constituyen una figura de ausencia temporal que ha tenido un desarrollo en las cartas orgánicas, en los estatutos departamentales y en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. A algún alcalde se le ocurría decir yo me voy de viaje fuera del país y se va a quedar de alcalde interino mi secretario general, por plantearte un ejemplo. Y el tribunal ha ido reduciendo la posibilidad de que se den esas decisiones discrecionales y que se entiende el concepto ausencia temporal. El Servicio Estatal de Autonomía se ha emitido informes, la institucionalidad estatal ha dejado claro qué es lo que ocurre cuando no tienes estatuto, no es el caso de Santa Cruz, qué es lo que ocurre cuando hay una ausencia del departamento, del límite del departamento, del límite del municipio. Lo que se da en el caso de Luis Hernando Camacho es claramente una ausencia temporal del gobernador de su lugar de funciones y el estatuto de ellos de Santa Cruz dice que debe asumir el vicegobernador. ¿Por qué no asume el vicegobernador? Parece algo muy sencillo, el presidente Arce va de viaje, el vicepresidente Choquehuanca recibe el bastón de mando, porque tienen un conflicto interno, porque Santa Cruz a diferencia de otros departamentos tiene un conflicto de logias que lleva a la democracia y al voto de los cruceños a otro nivel. Allá lo que se define, se define no en las calles, no se define en el voto, se define entre las logias y como hay un conflicto entre las logias el vicegobernador no puede asumir en este momento un mandato del mismo estatuto autonómico. Si el gobernador y el vicegobernador no cumplen su rol y no cumplen su función, lo que corresponde y espero entre líneas en el discurso de Camacho no se llegue a consolidar porque va a ser un autogolpe de ellos, se lleva adelante una nueva elección, porque si el gobernador y el vicegobernador no cumplen el 50% de su mandato, lo que corresponde es hacer nuevamente elecciones en el departamento que no tiene autoridades que desde el ejecutivo dirijan sus destinos. Esta situación que se está presentando no es una situación que el gobierno nacional está imponiendo, no es una situación de ir a afectar el voto de los cruceños, es una irresponsabilidad de su gobernador, es una irresponsabilidad de las logias cruceñas y del vicegobernador sumado al rol que no está cumpliendo en garantizar democracia de Svonko-Makovic desde la asamblea departamental. No vamos a entrar a una discusión de gritos, entremos a una discusión jurídica, hay una ausencia temporal que estamos demostrando, hay un artículo 25 y 26 del estatuto autonómico y lo que se le exige a estas autoridades es que cumplan sus obligaciones legales, constitucionales definidas en el estatuto autonómico, es lo que se pide en Santa Cruz. Lo otro, lo que dijo Camacho en su carta, el pueblo cruceño decida qué va a hacer de mi destino, qué voy a hacer, si me quedo, si me voy, qué rol cumplo, es entregarle irresponsablemente una decisión que es de los gobernantes, de los políticos que dirigen una entidad al pueblo de manera que se siga generando confrontación. El gobierno nacional está pidiendo que se respete la constitución, el estatuto autonómico y que hagan el trabajo por Santa Cruz. Estamos en una época de lluvia, estamos en una época en la que hay que tomar decisiones inmediatas y no tener un gobernador y tener al vicegobernador aislado sin poder de decisión es un acto de irresponsabilidad, es un acto de falta de transparencia en la vertiente eficiencia que tengo la obligación de preservar para todos los habitantes de Santa Cruz. La base normativa queda completamente clara en base a la explicación, ministro. ¿Qué pasa ahora con el tema de los plazos que se tienen? ¿Hasta cuándo tiene el vicegobernador para poder asumir la gobernación allá en Santa Cruz? ¿Cuánto tiempo más puede pasar sin un gobernador en el departamento y el proceso que usted anuncia a quién se le realizaría? La omisión del incumplimiento de deberes es claramente el vicegobernador y el presidente de la asamblea departamental de Santa Cruz. Tiene nombre y apellido. El vicegobernador Aguilera y el presidente de la asamblea es Boncomatcovic tienen que hacer que la ley se cumpla, que el estatuto autonómico se cumpla. Tenemos jurisprudencia, informes del CEA que hablan de la analogía para resolver este vacío. Son 10 días. A partir de que hay la ausencia temporal debería haberse resuelto esta situación. En 10 días ampliemos lo máximo posible. Había feriados a días hábiles y estamos hablando de que en esta semana ellos deberían ya tomar determinaciones sobre la gobernación de Santa Cruz. Hay consecuencias jurídicas, penales, por omisión, por incumplimiento de deberes y hay consecuencias que se generan a nivel del órgano electoral porque tiene que activarse en los procedimientos de elección de nuevas autoridades si es que Santa Cruz se queda sin órgano ejecutivo. Ese es el panorama en lo jurídico, penal, en lo constitucional y electoral y también en lo político. Estamos hablando de un gobernador que habla de que el MAS está en su último momento cuando en verdad él es el que está llevando a su departamento una anomia a una situación irregular que no tiene respuesta porque claramente el caudillismo y la posición de no respetar su propio estatuto se está consolidando con estas decisiones arbitrarias de la clase política cruceña. Este llamado a la población a tomar determinaciones a definir cuál va a ser la situación que vaya a suceder en Santa Cruz o la situación del señor Luis Fernando Camacho genera el riesgo una vez más de este tipo de hechos violentos ministro toma de instituciones acciones violentas contra la propiedad pública y privada también esto puede ser un riesgo a raíz de este tipo de cartas y declaraciones que se realizan desde el señor Camacho. Yo lo que veo es que el pueblo cruceño ha entendido y ha asumido y sus líderes lo están planteando de esa manera que la economía que la visión de largo plazo que la democracia se construye con institucionalidad no se construye destruyendo quemando atacando la protesta social en el país está garantizada es uno de los valores fundamentales en tanto sea pacífica y no agreda a terceros está plenamente garantizada lo que necesitamos establecer en el país y entender con claridad es que solamente las urnas cambian la realidad política y las decisiones que pueden tomarse en un determinado gobierno no es admisible sostener que algo que no se puede establecer en la constitución en el estatuto tenga que imponerse por la fuerza por las calles o por la violencia eso se llama golpe de estado se llama bueno alterar ir y emitir resoluciones contrarias a la constitución y es delito eso no es no es admisible en un estado de derecho lo que ha pasado en Brasil lo que pasa en otros países de la región o lo que ha pretendido ocurrir en Santa Cruz entiendo que por voluntad del mismo pueblo cruceño está dejando de tener el grado de violencia que hubo entre el 28 y el 3 de enero y a partir del 5 de enero la movilización ha decrecido porque no es una movilización del pueblo cruceño es una movilización de un grupo radical que está pensando llevar adelante la confrontación como forma de hacer política cuando en realidad lo que le preocupa a todo el pueblo cruceño es la economía el trabajo y la realidad que nos lleva a pensar y a sostener que somos un solo país y que tenemos que trabajar conjuntamente para salir de una crisis mundial de una situación compleja que vive el mundo y que va a ser afectada si no ponemos todos de nuestra parte para salir adelante en temas económicos en temas sociales y claramente en temas políticos Ministro ya para ir cerrando el proceso como tal golpe de estado 1 cuál es el procedimiento que se sigue en qué fase del proceso se está entiendo que se ha ampliado incluso la imputación de delitos contra alguno de los acusados cómo va este proceso en el marco de un debido proceso el gobierno nacional tiene claro que esto está en manos de la fiscalía del ministerio público y del órgano judicial hay evidentemente dos instituciones en este caso que son parte querellante el ministerio de gobierno y la procuraduría general del estado por ese motivo en el proceso ya ha habido una división golpe 1 golpe 2 la señora Áñez ha sido condenada hay una sentencia emitida ya porque ha habido un golpe de estado en el país y también existen militares que se han declarado culpables se han acogido procedimiento abreviado y existen sentencias condenatorias pero es un proceso complejo que tiene en este momento que ser llevado contra otras personas entre ellas Camacho su padre que han sido partícipes de estos delitos están en este momento en una etapa que se conoce en derecho procesal como etapa preparatoria etapa preparatoria que antes duraba siempre seis meses ahora puede quedar reducida el juez ha dado una línea de que en cuatro meses debería agotarse la prueba en la medida en la que la defensa de Camacho plantee sus medios de defensa este plazo puede quedar reducido de los seis meses a un plazo menor y ahí se presentan dos alternativas el ministerio público puede presentar acusación y llevar a juicio o se puede dictar un sobreseguimiento esas decisiones se deben basar no en el grito no en la calle sino en la prueba en los documentos en la evidencia que se pueda llevar a los juzgados hay declaraciones que complican a Camacho y su familia y el pueblo boliviano las ha escuchado todos las conocemos una persona que dijo que se había cerrado con militares y policías esa palabra cerrar implica un delito delito de orden público ningún funcionario público ni el general terceros ni ningún otro puede recibir dinero en sus cuentas privadas para el desempeño de sus labores eso se conoce como cohecho y el otro elemento que me parece que se está planteando ya las declaraciones de la hija de Yanine Áñez Camacho era quien decidía los ministros de estado en este país durante el golpe de estado Camacho tenía una gran parte de la estructura del estado y los ministros de Camacho no le respondían a la gobernante de facto le respondían a Camacho y cuando se elabora el decreto supremo de la muerte quienes eran ministros de la presidencia ministros de defensa y de otras carteras de estado relevantes no le consultaban a Áñez le consultaban a Camacho eso tiene que quedar claro en el proceso penal que se está investigando ahora si la participación de Camacho fue esencial para la comisión del delito y cuál fue su rol en el gabinete de Áñez que termina dictando el decreto supremo de la muerte es lo que tiene que responder no amparar en un discurso vacío de estado de derecho o de salud sino empezar a responderle al país si lo que ha hecho con su logia cuando fue a decir que había destituido un tirano es simplemente un acto de fanfarronería de mentiras y de engaño a su pueblo cruceño o si en verdad ha cometido los delitos que creo que no se ha dado cuenta los ha cometido el momento que ha entregado dinero a funcionarios públicos o ha tomado decisiones sin ser electo sin recibir el voto del pueblo de nombrar ministros de estado dentro de un gabinete que termina señalando generando muerte para el pueblo boliviano ministro quiero agradecerle por estos minutos con aviallala el tema es amplio por supuesto pero han quedado claro los temas especialmente en el tema de la sucesión y de la normativa que se tiene en santa cruz para que el vicegobernador pueda asumir tomando en cuenta los riesgos y la situación por la cual está atravesando en este momento santa cruz ministro muchísimas gracias por esta visita a vía yala y lo estaremos convocando en cualquier otro momento las puertas siempre abiertas yo estoy a las órdenes y espero que este año reitero sea de éxito para vía yala y siempre me van a tener con ustedes muchas gracias gracias lo mismo para usted y para el ministerio nosotros después de esta entrevista hacemos una pausa en esta primera edición de noticias gracias